Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, señorita Juliana, buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Carol. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Vamos a dar unos tres minutos de espera para que ingresen los demás integrantes de este grupo para poder iniciar con el semillero. Porque, pues, acá tengo un listado y aquí faltan bastantes personas a las que están asistiendo. Son catorce estudiantes, acá en la plataforma hay tres, seis personas nomás. Buenas tardes, profesor. 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 Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, una pregunta discúlpame, yo soy de sexto semestre de psicología no es que mis compañeros me están preguntando los que estuvieron conmigo dicen que ellos no les mandaron ese enlace lo que pasa es que hay dos grupos uno es la reunión es hoy y mañana es el otro grupo no sé si ellos están en otro grupo ok, listo, gracias ¿te refieres a quién es? éramos, pues mi grupo como tal es de psicología de sexto semestre y es nocturno ok, ¿quiénes son ellos? porque sí creo que son como setenta personas ¿cuántas? no, yo tengo uno no, no, no pero yo tengo unos grupos un grupo de catorce personas que creo que son la gente de la noche en donde está José Andrés Góngora Derri Joana Madeleine Brian Tinalú John Anderson Sebastián Alejandra Patiño Estefani Caterin Jessica Patricia Paola Diego y María Paula Ese es el grupo con el cual yo me voy a reunir mañana pero ahorita pues como les digo pues tenemos solamente un grupo de de del aprendizaje significativo el otro grupo es para manera que tiene que ver con diseños y estrategias estrategias pedagógicas entonces de pronto están en ese grupo yo a ellos les doy o les voy a dar mañana la invitación para que ingresen pero eso es para el día de mañana ok gracias profe de pronto es por eso que estás tú acá y no estás con ellos ahí con el grupo ok listo gracias profe ok bueno tengo un instante ya vamos a dar un inicio un momento ok 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 bueno ahora sí vamos a comenzar bien bueno buenas tardes para todos a partir de hoy nosotros nos estamos o nos vamos a estar viendo regunitas y caballeros en diferentes momentos para poder trabajar todo lo que tiene que ver con el trabajo que ustedes van a realizar o el semillero de investigación que ustedes van a realizar en el cual pues se va a hacer entrega de este producto final en noviembre de este año 2022 entonces lo que nosotros vamos a trabajar es precisamente bajo unos parámetros de semillero de investigación que ya vamos a mirar un poco qué es lo que necesitamos que tenga esos trabajos porque eso es lo que queremos ir alimentando poco a poco de acuerdo al tema central de aprendizaje significativo el año pasado estuvimos realizando pues una serie de 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 grupos relacionados con el aprendizaje significativo pero bueno se trabajó bien la verdad lo que el único inconveniente que tuvimos lo que se presentó fue todo este tema de la pandemia y toda la cuestión de 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 las clases virtuales eso eso implicaba entonces de que teníamos una población supramente limitada muy reducida porque no había presencialidad pero con ustedes pues vamos a estar trabajando durante un buen tiempo durante todo este año pues para poder ir realizando las actividades que nos permitan a nosotros el cumplimiento de este semillero de investigación ¿no? en donde como les digo el tema principal es el aprendizaje significativo obviamente la población estudio pues creo yo que va a ser los estudiantes de la universidad de las diferentes carreras que hay en la universitaria incluyendo pues los programas técnicos pues para para mirar un poco los procesos de aprendizaje que tienen ellos o que tienen los estudiantes de la universidad yo tengo aquí un listado creo yo que son los los grupos que ustedes formaron de los diferentes estudiantes de este grupo de aprendizaje significativo entonces voy a llamarlos y ustedes por favor dicen presente obviamente si están ¿no? entonces empiezo con Liz Natalia Sánchez ¿está? hola profe buenas tardes presente hola buenas tardes tú estás Liz Natalia estás con Lady Milena y estás con Ana Marcela ¿verdad? ese es el grupo de ustedes correcto estamos las tres ok ¿y están las tres acá ahorita? sí señor sí profesor ok listo yo tengo acá unos teléfonos 313 342 perdón 313 423 30 21 que es el de Liz Natalia sí señor el 302 202 259 23 que es el de Lady y el 319 418 7644 que es el de Ana Marcela sí señor ahí está todo correcto Karen Juliana Karen Juliana no está ella está trabajando con Juan Mauricio y creo que Juan Mauricio tampoco está ya Juliana se está ingresando a la reunión hola Juliana buenas tardes hola profe discúlpame es que se me cayó el internet Juliana tú estás con Juan Mauricio profe es que yo tengo como 70 compañeros y no me acuerdo el nombre de muchos yo me acuerdo desde Caro de de Claudia no no pero es que acá en el listado que me entregaron según lo que entiendo es que tú vas a trabajar en tu semillero con Juan Mauricio Ramírez no me habían dicho no no me habían dicho nada todavía porque aquí me pasaron ese listado de de quienes están conformando los grupos pero profe una pregunta es que habíamos hablado con el doctor Orlando Páez y él nos había dicho que nosotros iniciamos a partir del séptimo semestre como todavía no hemos terminado sexto si toda esa información yo tengo que aclararla porque pues se supone que ya debemos estar trabajando entonces yo tengo que acordar que los estudiantes los estudiantes que aquí están ustedes están en sexto semestre si señor y según el profe Orlando dijo que es a partir del séptimo que nosotros empezamos a hacer ese plan y ustedes iniciarían séptimo semestre por ahí en marzo profe exactamente pero profe qué pena interrumpirlo nosotros también somos de sexto y también teníamos la misma inquietud hablamos también con el profe Orlando y nos dijo que si teníamos todo en regla igual podíamos iniciar que no había problema es que esa es la cuestión porque a uno le dicen que ya tenían la oportunidad de ir trabajando entonces hay que pues aclarar muy bien eso bueno ok bueno también está Latife Pardo no sé si Latife está acá conmigo no la veo no la veo Rosalba Chasoy tampoco la veo Karol Daniela Fonseca Karol si la veo ya la vi si profe acá estoy Karol tú con quién estás con Mayerli Joana sí señor o sea ese es el grupo de ustedes dos no sí señor Mayerli Joana Rivera está por ahí hola profe sí buenas tardes cómo está luego el otro grupo es Liliana Rojas Liliana Rojas hola profe estás con Diego Mauricio Carvajal y Dayana Morales ah bueno Diego si ya lo acabo de ver Diego buenas tardes Diego ahora sí ¿me escuchas profe? sí señor ahora sí ya lo escucho bien y con Dayana Morales Dayana Morales hola Dayana buenas tardes profe bueno ustedes son otro grupo Liliana Rojas Diego Mauricio y Dayana Morales Luisa Fernández sí señor qué pena aclarando la información que también mi compañera Marcela nosotros somos del mismo grupo de sexto nosotros hablamos con el profesor Orlando y él dijo si ustedes tienen todas sus todas sus materias pasadas tienen todo lo que han pagado y bueno todos sus semestres pagos ustedes pueden iniciar el semillero nosotros dimos esa información al grupo pero entonces ahora están dando esa información y se está distorsionando pues todo eso entonces para que de pronto Juliana aclare bien ella sepa qué es lo que va a decir porque ahorita eso en el grupo si somos 70 en psicología y eso va a ser horrible sí de hecho de hecho es muy importante aclarar eso porque la gente estamos hablando de que los digamos el grado de ustedes sería para a finales de noviembre o a finales de este año entonces eso implica que ustedes tienen que tener al día todas sus materias para poder sustentar su proyecto de grado una vez ustedes tengan al día todas sus materias es decir de que no deban materia que ustedes están a pasisalgo de de la parte económica la parte financiera con la universidad que hayan pagado todas sus asignaturas seguramente no van a tener problema y podrán entonces hacer su sustentación en el momento que les corresponda en su proyecto de grado lo que pasa es que se han venido presentando una serie de inconvenientes con los estudiantes que se muestran anteriores del año pasado que trabajaron durante todo el semestre el el semillero pero cuando ya iban a presentar la sustentación no los dejó la universidad porque debían materia o porque tenían deudas con la universidad entonces se trancó la presentación de la sustentación y por ende no se pudieron graduar entonces lo que la facultad y y la oficina de investigación lo que pretende es de que todos ustedes estén al día para que cuando usted ya tenga la posibilidad de sustentar su proyecto de grado ustedes no tengan ningún tipo de tropiezos ustedes puedan hacer la presentación y así se puedan ustedes graduar si como les digo varios estudiantes se quedaron prácticamente en espera porque no se pudieron no pudieron sustentar trabajaron inclusive conmigo durante todo el proceso de proyecto de investigación pero cuando ya tenían que hacer la sustentación la universidad pasó un listado en donde no nos permitían hacer esta presentación y lo cierto es de que con buen tiempo a ellos se les había dicho que tenían que estar al día en cuanto a la parte académica y en cuanto a paz y salvo con la universidad en cuanto a la parte económica entonces es muy importante que ustedes estén al día en eso para así no tener tropiezos más adelante ¿no? entonces no olviden eso por favor porque porque eso fue caótico pues el año pasado en el momento de las sustentaciones porque por decir algo fíjense lo que yo les voy a decir si el grupo era de tres personas y de esas tres personas una estaba al día pues esa persona no se podía graduar o mejor dicho no podía quedarse atrasada en la sustentación porque ella estaba al día entonces podía únicamente ella hacer la presentación porque las otras dos personas estaban con con problemas de paz y salvo con la universidad y la parte académica entonces digamos que la persona que estaba al día presentó su sustentación y pudo pasar en cambio la persona o las personas que estaban o no estaban al día pues no podían sustentar y el problema es de que no pueden o sea no puede haber doble sustentación del mismo tema entonces esas personas tenían que volver a a empezar de cero en un proyecto de investigación en un nuevo tenillero de investigación entonces es para que entendamos de que tenemos que estar al día en cumplimiento del paz y salvo financiero con la universidad pero también con la parte académica que no deban nota que no deban materia que no tengan pendientes ustedes esas asignaturas ¿sí? ni cuando tengan que ver ustedes creo que tienen que hacer un diplomado de último semestre y que estén al día en absolutamente todo eso con paz y salvo y todo entonces es muy importante aclarar eso para que no tengamos inconvenientes entonces por favor revise o empiecen a revisar ustedes eso para que no haya dificultades más adelante ¿listo? esa es la aclaración esa es la aclaración que yo les doy con respecto a la a las indicaciones también me dan en la universidad con respecto a los semilleros de investigación bien voy a a compartir con ustedes ya para 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 dar inicio permítanme voy a compartir con ustedes voy a compartir con ustedes lo que tiene que ir desplazado en el proyecto de investigación esto es lo que ustedes deben de tener cuando ustedes empiecen a trabajar en el proyecto de investigación como les digo el tema es aprendizaje significativo entonces les sugiero que vayan tratando de indagar con respecto a este tema de aprendizaje significativo si Catherine si quieres hola profe buenas tardes si me escuchas si Catherine me escucho profe tú estabas llamando a lista pero no me llamaste entonces me surge una duda de si estoy o no estoy ya si aquí estás ah bueno profe gracias tú estás trabajando con Luisa Fernanda Espinel Ferrer ¿verdad? esos fueron los grupos que si eso lo formaron de manera aleatoria ok no sabía pero está bien vale me repites el nombre porfe de la chica Luisa Fernanda Espinel Ferrer ok gracias profe qué pena Luisa Fernanda es que lo que pasa es que a mí la última vez que me llamaron de la universidad me dijeron que a mí me correspondía trabajar individual y eso hace como dos días Luisa Fernanda Espinel digamos que se pueden trabajar de dos personas y por eso yo tengo a casa el estado que me pasaron me pasaron de la universidad entonces tú quedarías trabajando Luisa con Caterina ok profe ¿me recuerdas con quién yo tengo que trabajar? que no te alcance a escuchar ¿quién me está hablando? yo Juliana Palacios Juliana Palacios ah bueno Juan Juan Mauricio Ramírez Preciado y el problema es que yo no tengo el teléfono de él yo tengo el tuyo Karen Juliana pero yo no tengo el teléfono de Juan Mauricio Ramírez Preciado ¿tú lo conoces? no profe para serte sincera no señor no y es que no tengo yo el teléfono a él porque acá en el listado que yo tengo pues no no tengo ningún dato de él pero realmente aparece el nombre y aparece sin información tu teléfono es 312 310 08 55 Juliana sí sí profe sí señor está correcto bueno entonces tenemos que averiguar quién es Juan Mauricio Ramírez para poder para poder entonces que contactes con él bien ok entonces esto ustedes lo van a tener porque es importante que ustedes sepan cuál va a ser el orden estamos hablando también de las normas APA séptima edición para que sepan que tenemos que guiarnos muy juiciosamente con ese este proyecto de de semillero con los normas APA porque tiene que tener un carácter científico y la norma APA pues es lo que nos permite de esa manera cumplir con ese rigor científico entonces estamos hablando de de esos aspectos que describe del proyecto como el título del proyecto acá debe iniciar con un verbo determinado enfocado al proyecto de investigación que se iniciará y describir el contenido del proyecto de forma específica clara concisa de manera que permite identificar el tema fácilmente entonces hay que colocar bien el título del proyecto dice acá que la extensión es máximo de 12 palabras el resumen ejecutivo debe contener la información necesaria para darle al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad del proyecto y explicar en qué consiste el problema o necesidad cómo cree que lo resolverá y cuáles son las razones que justifica su ejecución en ese resumen ejecutivo se espera que tenga un máximo de 500 palabras la tabla de contenido con sus respectivas figuras tablas los anexos acá nos dicen a nosotros que la tabla de contenido tiene que estar muy ligada pues a la norma ZAPA dice acá que es un reflejo de la estructura de un documento que contiene los títulos de los temas y subtemas que forman el documento la tabla de contenido suele figurar al principio de un libro o un proyecto de grado y es lo primero que miramos cuando queremos saber de qué tema se trata el documento tablas de figuras y tablas indica bueno que llevan el título y el orden de las figuras y tablas que están relacionadas en el texto esto de acuerdo como les decía con la norma ZAPA que es la que nos permite el rigor científico tablas de anexos y o apéndices y o apéndices esta tabla se realiza para complementar la información que hay dentro del documento sin necesidad de haberla ingresado dentro del documento por ejemplo si usted realizó una cartilla y quiere que el resto la mire ingresa dentro de esa tabla el nombre o título del anexo para elegirse exactamente a donde está esa tabla la introducción dice que mínimo una página máximo dos bueno nosotros ya sabemos que es lo que es lo que lleva una introducción es la sección que inaugura el cuerpo de un texto su función es ofrecer al lector una panorámica respecto al acto de la totalidad del escrito la introducción es un punto de orientación que le indica al lector hacia donde se dirige el texto que está a punto de leer para cumplir esta función la introducción de un texto debería organizarse en los siguientes pasos describir el tema dentro del que se enmarca el texto reportar el vacío con la falta de conocimiento que el texto intenta resolver proponer las preguntas objetivos que guían el texto y anticipar la organización interna de todo el texto estos pasos deberían encadenarse unos a otros para producir una introducción eficiente planteamiento del problema o necesidad este es el orden este es el orden que como les vengo diciendo es lo que ustedes van a presentar en su proyecto de semillero planteamiento del problema o necesidad mínimo página y media se debe hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema o necesidad aportando indicadores cuantificables de la situación actual y futura a nivel local nacional e internacional luego pues allá viene o aparece la formulación del problema acá pues no aplica una extensión pues porque es una es como un problema que nosotros vamos a trabajar lo vamos a formular y este esto formular claramente la pregunta concreta que se quiere responder cuya solución o entendimiento se contribuirá con el desarrollo del proyecto y bueno una página mínima con respecto a la justificación dentro de la investigación la justificación responde a las siguientes inquietudes para qué para qué servirá y a quién le sirve esta este proyecto de investigación obviamente le sirve a la universidad y obviamente le sirve a los estudiantes que vienen atrás y a nuevas y a nuevas investigaciones trascendencia utilidad y beneficios que es lo que yo estoy planteando en Kika realmente tiene algún uso la información se va a cubrir algún hueco del conocimiento algún vacío como tal se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y de reconectar información y bueno luego ya viene lo que tiene que ver con los objetivos acá una página de extensión como que plantea y acá pues estamos trabajando tiene que ver con el objetivo general y los objetivos específicos el objetivo general es uno solo y por lo general responde al qué y el para qué qué es lo que se va a trabajar y para qué se va a trabajar se quiere hacer se quiere hacer el proyecto para qué queremos hacer ese proyecto y luego lo vamos a digamos que este objetivo general lo vamos a desglosar en objetivos específicos que es lo que a nosotros nos encamina al cumplimiento del proyecto entonces los objetivos específicos es necesario definir un máximo de cinco objetivos específicos o sea no pueden ser muchos digamos que más de cinco es una muy una cantidad muy grande e innecesaria pero tampoco pueden ser dos no más digamos que los objetivos específicos entre cuatro y cinco está bien porque ya con dos queda muy corto el proyecto de investigación el semillero de investigación entonces los objetivos específicos con los que se detallen los cambios que generan la situación que se pretende resolver digamos que los objetivos específicos es lo que a mí me va a llevar paso a paso alcanzar ese proyecto ese semillero de investigación y que son necesarios para alcanzar el objetivo general en función de la metodología propuesta y de la alternativa o alternativas tecnológicas significadas para resolver el problema planteado es decir de que estos objetivos deben de tener una gran relación con la formulación del problema tienen que tener una gran relación con el planteamiento del problema ¿ven? entonces tienen que estar supremamente relacionados en el marco de referencia aquí se habla en el marco de referencia se habla del estado del arte se habla del marco contextual geográfico y de tiempo mire que estamos hablando en este marco referencial entonces digamos que ese marco referencial se desglosa en el estado del arte se desglosa en el marco contextual en el marco conceptual y aquí falta ah bueno está el marco teórico creo que aquí falta otro ah no ahí está el marco legal ¿no? hay un marco legal que también es muy importante mencionarlo el marco histórico también ¿no? entonces ese es el marco referencial ¿no? es lo que nos invita como a desglosar este marco referencial nos invita a hablar del estado del arte y en este estado del arte sí que tenemos que centrarnos mucho hay mucho que uno tiene que mirar cómo está de acuerdo a nuestro a nuestro tema por decir algo si queremos nosotros mirar cómo cómo está si me ocurre a mí por ejemplo investigar el aprendizaje observacional qué tanto se ha indagado sobre eso entonces en el estado del arte tenemos que mirar todo lo que se ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás dice acá permítanme les voy a leer lo que hace referencia a su estado del arte la elaboración del estado del arte tiene como finalidad darle sustento teórico al problema planteado y a la investigación que busca llevarse a cabo y tiene como objetivo conocer a profundidad del tema investigar es decir qué tanto se ha trabajado anteriormente en ese tema qué tanto se ha investigado sobre ese tema por eso dice que tiene como tiene como objetivo conocer a profundidad el tema investigar es identificar los principales avances obtenidos esos esas investigaciones del pasado qué qué avances para la ciencia ha aportado por eso habla de los principales avances obtenidos con esos con esas investigaciones de antaño de muchos años atrás a la fecha en esa área del conocimiento para orientar la investigación a generar nuevo conocimiento entonces el estado del arte es supremamente importante por eso dice acá que mínimo debe tener entre 10 a 15 páginas de acuerdo con un tema o con el tema tratado en el proyecto si nuestro estado del arte tiene apenas 5 páginas no no o sea está incompleto está está vacío entonces debe debe tener como dice allí de 10 a 15 páginas tiene que que abarcar muy bien la investigación que se ha hecho de X tema en el pasado si bueno un estado del arte debe contener también análisis de la información científica disponible sobre el tema con el objetivo de corroborar que existe en realidad un vacío en el conocimiento entonces ahí vemos nosotros la importancia científica del proyecto de investigación para esto para este paso se deben realizar búsquedas de la literatura científica que permita demostrar el avance del conocimiento científico en ese campo hay que sentarse muy juiciosamente a investigar de acuerdo al proyecto que ustedes quieran trabajar en este caso hablando del aprendizaje significativo porque digamos que el eje central es el aprendizaje significativo pero entonces vamos a mirar cómo fue el aprendizaje significativo por decir algo en Norteamérica cómo fue el aprendizaje significativo en Sudamérica cómo fue en en el África en Oceanía cómo 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 se está dando cómo se vio el aprendizaje significativo en estos espacios geográficos pero entonces hay que hay que hay que tener claro que necesitamos indagar muy bien en ese estado del arte por eso dice acá el análisis de la información científica disponible sobre el tema con el objetivo de corroborar que existe en realidad un vacío en el conocimiento para este paso se deben realizar búsquedas de literatura científica que permita demostrar el avance del conocimiento científico en ese campo luego se deben incluir a los autores más reconocidos en la temática y un análisis de los trabajos publicados en los últimos cinco a diez años describir los principales componentes y elementos del tema investigar los más sobresalientes los más representativos la manera como se ha abordado el tema en investigaciones previas documentando los resultados y métodos utilizados en las investigaciones esto es supremamente importante esto es lo que nos da a nosotros ese carácter científico en el estado del árbol esto es lo que nos va a permitir a nosotros como que esto que ustedes están proponiendo ustedes están investigando pues ya se había trabajado para qué lo van a volver a hacer o si lo vamos a enfatizar en eso pues tenemos que mirar qué variables les voy a agregar para poder mejorar lo que se había trabajado hace 20 años ahora con el avance científico con el avance de la ciencia algo que se había hecho anteriormente y que había quedado corto ahora con lo que queremos implementar con lo que queremos investigar qué es lo que se podría hacer en este caso el de la aprendizaje significativo ¿sí? entonces bueno ok entonces describir los principales componentes y elementos del tema investigar la manera como se ha abordado el tema en investigaciones previas documentando los resultados y los métodos utilizados en las investigaciones que más se acerquen al tema objeto de estudio de manera tal que oriente la investigación a nuevas maneras de abordar el problema o la necesidad de identificar ¿sí? porque pues si vamos a hacer algo que ya se había hecho anteriormente entonces eso es como llover sobre mojada que no sirve así por último en el en este marco en este estado del arte hablamos de un análisis de los casos similares de investigación análisis no es no es como cortar y pegar sino analizar esos casos similares de investigación en el ámbito regional nacional o internacional ¿no? con la finalidad de evitar repetir las mismas cosas y aprovechar los resultados de las investigaciones previas ese es el estado del arte repito que tiene que ser mínimo 10 a 15 páginas para poder darle soporte al trabajo de investigación luego dice el marco contextual geográfico delimita la investigación aporta argumentos únicos y propios bosqueja y define el alcance que deberá aplicarse en el trabajo en congruencia con los objetivos planteados ¿sí? ¿dónde dónde está la población ¿cuál es la población estudio? en este caso la universidad entonces ¿dónde queda ubicada la universidad Colombia Latinoamérica Bogotá la dirección inclusive cómo es el contexto donde está la universidad el tipo de estudiantes todo eso tiene que ver con perdón con el marco contextual ¿sí? luego viene el marco conceptual en este caso se habla de que la extensión este de este marco conceptual un mínimo entre 5 a 10 conceptos claves el número de hojas depende de la cantidad de conceptos ¿sí? acá necesitamos pues como vamos a tener de pronto terminología que a veces para el lector no es clara o es un poco confusa pues entonces el marco conceptual es precisamente definir operacionalmente esos conceptos ¿sí? dice acá que es la elaboración conceptual del problema en él aparecen las definiciones de las variables contempladas en el problema y en los objetivos de investigación y de los términos claves que van a ser usados con mayor frecuencia ese es el marco conceptual ¿ven? tales definiciones las hace el investigador de acuerdo con su criterio a las definiciones propuestas por otros ¿sí? bueno por otros investigadores y en caso tal a la teoría a la cual en la que se apoya la investigación y acá es importante no olvidar referenciar al autor de esa de esas de ese marco conceptual ¿sí? de esas palabras claves de esos términos claves que acompañan nuestra investigación ¿sí? según las normas A marco teórico la extensión es de mínimo 30 páginas en el marco teórico se refiere al análisis de las teorías investigaciones antecedentes en general que se consideren válidos para la fundamentación del trabajo de investigación en la construcción del marco teórico se debe tener en cuenta lo siguiente se debe elaborar un escrito que tenga coherencia interna frecuencial y lógica utilizando citas en los párrafos de teoría ¿sí? fíjense que acá a gran diferencia el marco del estado del arte el estado del arte nos invita a como a investigar todo lo que se ha hecho anteriormente digamos en el tema en particular que ustedes vayan a seleccionar dentro de la aprendizaje significativa ¿sí? en el marco teórico ¿sí? vamos a mirar vamos a hacer esa referencia a la análisis de las teorías a las investigaciones y a los antecedentes en general que se consideren válidos para la investigación pero acá lo que debe tener es esa secuencialidad esa lógica esa secuencialidad en el tiempo ¿sí? y que haya esa coherencia lógica utilizando las citas de los párrafos de teoría o trabajos anteriores que sirvan a los fines de darle sustento al trabajo de investigación es el punto más crítico en la construcción del proyecto de investigación ya que aquí se encuentra el fundamento científico del estudio de investigación y cuando el proyecto sea evaluado por otros investigadores si el marco teórico no es suficientemente sólido muy probablemente pierda esa esa validez entonces es muy importante que el marco teórico también esté bien nutrido o sea que miremos un poco nosotros qué es lo que nos dice a la luz de ciertas teorías del aprendizaje significativo más exactamente de acuerdo al tema que ustedes vayan a escoger dentro de ese aprendizaje significativo ¿sí? entonces un buen marco teórico debe tratar con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema entonces para que el marco teórico nos sea útil debe estar relacionado con el problema que estamos planteando al inicio del trabajo ¿sí? y vincula lógica y coherentemente los conocimientos conceptos variables y proposiciones existentes que se tratarán en la investigación no significa sólo reunir información suelta de una manera desorganizada de una manera sin secuencialidad ¿no? porque eso hace que estamos diciendo una cosa y luego como que la volvemos a repetir de una manera desordenada más adelante no por eso dice que no significa sólo reunir información sino que también hay que ligarla e interrelacionarla coherentemente en el escrito de manera que sirva como fundamento como sustento que respalde el trabajo de investigación que se está realizando y que permita desarrollarlo con autoridad se debe desarrollar cuando se identifica una o varias teorías que pueden dar base teórica a la solución del problema de investigación que él a la luz de la teoría que es lo que nos están diciendo los diferentes teóricos que encontramos en el camino el marco teórico será una descripción detallada de cada uno de los elementos esenciales de la teoría hay que desvelazarla muy bien de tal manera que la formulación del problema y su solución sean una deducción lógica de ella de esa teoría este marco también puede estar constituido por una teoría específica creada por el investigador entonces nos vamos a centrar en una teoría particular entonces vamos a desglosar esa teoría en particular y nos vamos a vamos a darle peso y soporte teórico a eso regularmente se confunde el marco teórico con el marco de referencia es importante identificar que el marco teórico está incluido en el referenciar por eso acá vuelvo les muestro que acá está el marco de referencia el marco de referencia está acogiendo a cada uno de estos aspectos que yo les he estado leyendo y explicando para poder entender cómo va ese cuerpo del proyecto de semillero de investigación bueno luego como como quinto aspecto de este marco de referencia está el marco legal normativo y jurisprudencial entonces aquí debe darse el soporte teórico perdón el soporte legal se desarrollan todas las leyes decretos artículos de constitución que están soportando todo esto que que se quiere trabajar en este caso con el sistema de educación con la en este caso con con nuestra legislación colombiana ¿sí? se me olvida el nombre ahorita de de nuestra constitución política de Colombia ¿qué es lo que nos dice la constitución política de Colombia? ¿qué es lo que nos dicen los artículos las leyes con respecto a la educación en Colombia? ¿sí? a nivel superior a nivel de formación básica formación primaria formación por gradual una gran cantidad de leyes que están acompañando a esta a este marco normativo ilegal ¿sí? entonces por eso dice acá que se desarrollan todas las leyes decretos jurisprudencia artículos de constitución etcétera que complementen y sustenten el trabajo a modo de entender qué se ha realizado sobre el tema en el país o área de estudio en términos legales hay que aclarar que dentro de este marco no es sólo mencionar las leyes o decretos sino analizarlos a la luz de la investigación ¿sí? analizarlos y profundizarlos de acuerdo con la investigación y aquí está el marco histórico para realizar un marco histórico y comprenderlo mejor tenemos las siguientes definiciones aquí sale también de la historia del objeto de estudio y cuestión se hace una descripción breve de la institución empresa o organización relacionada con el programa de estudio plantea que Ramírez en el 2007 plantea que es necesario estudiar los fenómenos sociales desde su aspecto histórico y desde entonces hay que hay que contextualizar por eso es el marco histórico ¿sí? que es lo que estamos atravesando por ejemplo con este tema de la pandemia entonces eso hace parte de ese contexto actual y cómo inclusive con el marco legal se están estipulando las nuevas unas leyes que salieron precisamente por el tema de la pandemia entonces todo eso hay que vincularlo allí fenómenos sociales desde el punto histórico para comprender sus cambios entonces vamos a mirar un poco esa parte histórica el investigador debe el investigador debe establecer un corte histórico con una línea de tiempo para analizar el objeto de estudio evidenciando la influencia de los factores políticos económicos sociales y culturales sobre el problema de estudio o el estudio la conveniencia o no de un marco histórico dependerá de la naturaleza del problema a investigar ¿sí? bueno la metodología ya terminamos el marco de referencia ahora tenemos que mirar la metodología entonces el nivel el tipo y nivel de investigación hay que mirar y aquí entramos un poco a lo que tiene que ver con con la parte con la parte del contenido mismo de la parte estadística porque acá es donde aparte de eso que hablamos anteriormente necesitamos tener claro cuál es el tipo de investigación el diseño de investigación que se va a llevar a cabo entonces es muy importante tener en cuenta de eso y acá ustedes tienen que tener un apoyo estadístico para que el trabajo que ustedes diseñen tenga un soporte en cuanto a confiabilidad en cuanto a validez ¿sí? porque si no lo tienen también se puede caer el proyecto de investigación podemos tener muy bien todo lo que tiene que ver con el marco referencial pero si si mi diseño de investigación y los datos que nos arrojan no tienen validez no tienen confiabilidad todo se pierde entonces cuando ustedes vayan a sustentar los jurados de grado le van a preguntar y van a decir bueno dígame usted cómo esto que ustedes están hablando qué tanta confiabilidad tiene qué tanta validez tiene y ustedes tienen que argumentarlo estadísticamente estadísticamente entonces acá quiero sugerirles que se que se apoyen en una persona que sea estadista ¿sí? que que manejen muy bien este tema de la confiabilidad y validez para que puedan soportar su investigación si no se nos cae y seguramente no nos van a aprobar el proyecto bueno aquí habla el universo la población y muestra se debe establecer en forma concreta la procedencia de la información para el estudio de las variables y su forma de obtención estableciendo el universo y la población objetivo en este caso el universo pienso que sería la universidad en donde estamos nosotros ahorita en la universitaria colombia del mismo modo la muestra debe ser totalmente representativa de esa de esa población de ese universo poblacional ¿sí? entonces debemos de tener una muestra y el muestreo como forma de recolección de información como nosotros hicimos esa como escogimos esa muestra por eso hablo y repito nuevamente de que debemos de tener una parte estadística muy bien apoyada y les sugiero que vayan mirando quién les puede aportar en este sentido ese apoyo en el caso de utilizar un cuestionario se debe incluir la operacionalización de la variable de por lo general que por lo general se ha incluido dentro del trabajo es decir que tenemos que mirar si ustedes diseñaron el cuestionario o ustedes lo tomaron como referencia entonces debe haber una información muy clara y detallada de toda esa toda esa parte metodológica porque aquí estamos ya hablando de la metodología como tal ¿sí? luego hablamos de las técnicas y instrumentos de recolección de datos en esta parte hay que señalar las técnicas que se utilizarán para la recolección de información que servirá como base para el análisis y luego el contraste con los resultados bueno en este caso no hay hipótesis porque esto es un esto es un semillero y por lo general no dirían hipótesis pero si necesitamos analizar y entender un poco los resultados ¿sí? es lo que nos están diciendo acá el análisis de los resultados como mínimo cinco páginas de acuerdo con el tema de investigación dice relacionar las actividades a realizar en función de los objetivos y el tiempo según el periodo de ejecución del proyecto evaluando incertidumbres algo así como el sesgo y el error ¿sí? referenciar los resultados directos medible y cuantificable que se alcanzarán con el desarrollo de los objetivos específicos del proyecto indicando las características del nuevo conocimiento generado especificar los medios de verificación del logro de estos es necesario determinar el plazo o la fecha para lo cual se espera haber alcanzado dichos resultados y esto tiene que tiene que ver muchísimo con esa validez y esa confiabilidad estadística que yo les estoy mencionando luego pues después de esos resultados vamos a hablar de la discusión como bien dice el título es la retroalimentación que el autor o los autores da en torno a los datos que recolectó y analizó en la parte anterior dentro de la discusión de los resultados el investigador o los investigadores da un punto de vista o su punto de vista hacia lo encontrado y termina de hacer la relación entonces de acuerdo a los resultados que he encontrado conclusiones recomendaciones y referencias que eso ya es lo más sencillo ¿no? por lo general se termina con esa recomendación porque tenemos conclusiones pero de acuerdo a lo encontrado pues uno puede asumir una serie de recomendaciones y eso puede quedar allí estipuladas en el proyecto desde mi tierra ¿sí? luego ya la referencia tiene que estar muy bien nutrida esas referencias relacionar únicamente a las fuentes actualizadas de información científica o tecnológica que fueron consultados y referidos en el texto del proyecto utilizando el formato APA para poder entender esa referencia bueno entonces eso es lo que debe lo que debe tener pues la la el proyecto de investigación del semillero que ustedes van a realizar aquí hay unos tipos de investigación histórica documental estudiante caso seccional longitudinal experimental exploratoria descriptiva entonces es muy importante que ustedes digan de acuerdo al objeto de estudio cuál va a ser su tipo de investigación por lo general tendría tendría a ser descriptiva exploratoria en el caso de ustedes como les digo no vamos a trabajar con con variables con hipótesis porque pues no es una no es una tesis como tal es una es un semillero de investigación entonces en un semillero no podríamos estar trabajando con hipótesis bien acá bueno la clasificación el tipo técnico estadística eso es importantísimo que es lo que yo necesito que ustedes se se empaten muy bien en la parte estadística porque es lo que nos va a permitir a nosotros darle peso a nuestra investigación entonces aquí está la clasificación según la intervención del investigador según la planificación de los temas de la toma de datos según el número de ocasiones en que se mide la variable ¿sí? pero como les digo pues teniendo en cuenta que va a ser más descriptivo que va a ser más exploratorio descriptivo pues entonces estaríamos hablando de más de pronto algo cuasi experimental porque no 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 sé si si tengamos que mirar un poco esa parte de CAUGEPE pero ya lo miraremos más adelante eso sería señorita y caballeros eso es eso es lo que ustedes deben de tener como claro con respecto a el cuerpo de su proyecto de investigación de su semillero de investigación entonces ya ustedes en grupo ustedes se van a reunir y van a mirar ¿qué les gustaría a ustedes? ¿cuál sería su propuesta de investigación para poder que ustedes vayan mirando hacia qué le apuntaría en este proyecto de investigación en este semillero recuerden que nos vamos a centrar un poco en ese aprendizaje significativo entonces necesito ustedes se reúnan cada cada grupo se reúna y vayan y vayan mirando y vayan seleccionando cuál sería su campo de acción cuál sería su objeto de estudio qué es lo que ustedes estarían planteando no sé si tengan alguna pregunta al respecto señoritas caballeros no no señor por el momento no bueno entonces entonces yo lo que voy a hacer es darles esta semana para que ustedes tengan como claro que les gustaría trabajar de tal manera que de hoy en ocho días de hoy en ocho días estamos hablando estamos a veinticuatro estamos hablando del treinta y uno del treinta y uno de enero estaríamos ya eh con ustedes estableciendo sus eh sus temas de investigación relacionando el aprendizaje significativo entonces eso ya se los dejo yo a su criterio personal eh a cada grupo a su elección pero eh como les digo debe estar enfocado con respecto al aprendizaje significativo ¿listo? eso es muchas gracias entonces eh igual nos estamos comunicando por el grupo ya ustedes están allí en el grupo entonces lo vamos haciendo muy juiciosamente para que sepan eh lo que tenemos que ir trabajando cualquier cosa yo me comunicaré con ustedes les mandaré algún tipo de de eh de mensaje algo algo alguna novedad o algo les voy a compartir también esto que yo les acabo de 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 mostrar para que ustedes tengan claro qué es lo que tenemos que trabajar y les voy a compartir también las normas APA séptima edición para que ustedes la tengan en cuenta creería yo que ustedes ya la tienen ¿cierto? ¿ustedes ya tienen las normas APA séptima edición? no profe no profe bueno ok se las voy a compartir ¿listo? se las voy a mandar al al whatsapp para que ustedes tengan eso gracias entonces quedamos a las tres de la tarde el treinta y uno de enero para que ustedes ya me muestren su primer eh eh interés e investigación ¿listo? bueno profe mucha suerte que estén muy bien hasta luego mucha suerte chao hasta luego gracias gracias gracias